¡Hola amigos! El día de hoy nos encontramos en el Arco Chico. ¿Sabían qué misterios esconde esta pintura en esta calle? ¿Y sabían también qué mensajes ocultos esconde la pintura del arco? Quédense hasta el final del video y te lo contaré. El Chino con portada china es la entrada que nos conduce a la calle Capó. Este bello arco consta con 8 metros de largo y 15 metros de ancho. Guarda mensajes de antiguas civilizaciones chinas. Entre los primeros y el más importante es, bajo el cielo todos somos iguales. Un mensaje de una de las civilizaciones más antiguas chinas es, larga vida y prosperidad al planeta. Como podemos observar amigos, el barrio chino está lleno de misterios. Misterios, vida y tecnología. El arco o portada china. Fue inaugurada en el año 1971 por el entonces alcalde Eduardo Vigoz. Es un hermoso arco. Obras del artista chino Hu Conchong, quien embelleció y diseñó el arco. Nació como restaurado del alta afluencia y crecimiento de la provincia de Tantong y Shanghai en China. Se encuentra ubicado entre Lima Centro y Barrios Altos. Actualmente está a orillas del Mercado Central. Uno de ellos al Perú fue súper importante, ya que había una liberación de esclavos negros en el Perú. Pues ellos vinieron a suplantar el puesto en las haciendas de la costa. De los primeros 70 chinoes aquí al Perú, vinieron a residir en lo que hoy es llamado Mercado Central, tomando una de sus calles. Ganándose la vida caponeando o castrando cerdos a diario. Es ahí el nombre de la calle. Actualmente es conocida como la calle. Va conocida. El visitante puede observar la pintoressa cultura china. Hoy en día, el visitante puede disfrutar de sus pintorescas fachadas orientales, su exquisito arte culinario. También podemos encontrar costumbres de culturas ancestrales chinas, que prevalecen hasta la época contemporánea. El sitio chino, o calle Capó, también tiene algo curioso para sus visitantes. Estamos sobre unas baldosas rojas. Como pueden observar, tenemos muchas baldosas ya con mensajes para la humanidad, ya que por una suma simbólica. Ya que por una suma simbólica, tú puedes dejar tu mensaje para la humanidad más tu nombre aquí en estas baldosas rojas. Como podemos observar, ya hay muchas de ellas que están con nombres y mensajes. Muchos de ellos también dicen que tienen mensajes signinales. Bueno, veanlo a ustedes. Aquí en el barrio chino, pueden encontrar una variedad de deidades y amores de la China. No por principal, el buraco es deidades de la China. Bueno, bienvenidos a Gaviotas y Fronteras. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí en el barrio chino acerca del mitifismo? Sí, buenos días. Se está encontrando lo que es acá en la galería barrio chino. En el arco, con la entradita, la ranita, que es bueno para la abundancia, lo que es en el negocio. También encuentras las tres tortugas, que es salud, dinero y amor. Las tres tortugas. También estás encontrando lo que es el pura del gran poder. Para el trabajo, para el negocio, para la oficina, para donde tú desees poner lo que es el pura del gran poder. También estás encontrando lo que es acá en la galería barrio chino, lo que aquí te llama cliente. Es muy bueno para el negocio, muy bueno lo que es para el hogar también, ¿no? Estás encontrando lo que es el elefante, que es para la buena suerte. Lo que es en el trabajo, negocio, oficina o lo que es en el hogar. También estás encontrando lo que es en la galería barrio, en la galería. El ojo turco se coloca en la entrada a la casa o en la entrada al negocio para la protección al hogar, al envidia, a la mala vida, a la maldad, a la mujer. Así como dice, la envidia existe, ¿no? También tienes las pulseras del ojo turco para la protección personal de uno mismo, ¿no? También tienes los patitos mandarín para el amor de la pareja. Y este 2017 es el año del gallo. El año del gallo representa trabajo, negocio, lo que es a nivel familiar, ¿no? Tienes el carro para que te proteja los viajes, el pacuá para la protección, la rana para la abundancia, la casa para protección a los robos, es lo que es a nivel familiar en todos los años. También acá en la galería también se hace lectura de las cartas, lectura del tarot, baños de florecimiento. Acá nos encuentras con los hermanos Cruz. Muchas gracias, bendiciones para todos. El barrio chino, acá en el Japón, también es considerado el hered del chino. Ahora vamos a comer un plato, un plato muy ardiente. Y ahora vamos a probar un poco de la lecciosa pintura culinaria del chino. ¿Me gusta que me voy a hablar? La voy a visitar. Aquí estoy comiendo un rico menú. Un plato de guantá. Y mi amiga Erika va a comer su arroz chaufa de pollo. Y un pollo conmigo. Y el último video está bien y cerpen el último video y nos vemos el próximo video. Y la verdad que tu师as pasará aquí, hablaremos de mucho más mejor. Comunos será nuestra otra oportunidad y afiliarnos deullas gastrarte destrucción como luchas. Y ensligamos el próximo video. Chau.